Azúcar, Nightclub, gran reinauguración, domingo dieciséis de octubre, en Dubai, Nightclub, con la presencia de DJ Flaco, y DJ Gordo, animando la noche, la cubana. Pista de baile más grande, mesas VIP, completamente renovado. Además, tenemos un car. Te esperamos en el cincuenta y tres diecisiete de la It's Independence Boulevard, en la ciudad reina, Charlotte, North Carolina. Azúcar, Nightclub, en Dubai, Nightclub. ¡Gracias!